Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo. Como saben, en este programa siempre les traemos sorpresas y actividades diferentes para realizar en casa con sus niños. Hoy, además del profesor Juan Calle, con quien siempre disfrutamos, nos reímos, generamos sonidos, experimentamos en la música. Vamos a tener un tema del planetario con todo este tema que nos encanta, de las estrellas, vamos a hablar de esto. Y además, tenemos invitados a otros profesores que nos van a enseñar a hacer experimentos en la casa. Entonces, no se pueden despegar de la pantalla de Telemedellín para que realicen todas esas actividades con nosotros en este programa. Un saludo para todas las agentes educativas que sabemos que muy juiciosas están conectadas con nosotros. Y de una vez le doy la bienvenida al profesor Juan Calle, profe. ¿Cómo estamos para hoy con los sonidos, con la música, experimentando y escribiendo? Como siempre, con toda la energía arriba, mil gracias. Un saludo muy, muy, muy especial a todos los que están en casa. Hemos recibido muy buenos comentarios. La gente está armando sus bandas en casa, tomando los elementos que tienen disponibles. Así que nada, una felicidad súper grande. Hoy vamos a continuar con la investigación de sonido. Recordemos que esta sección se llama El sonido está en todas partes. Así que la idea es reconocer o seguir entendiendo que el sonido está ahí para nosotros investigarlo, curiosearlo, como dicen acá, lolearlo, verlo, explorarlo. Todo lo que sea ese relacionamiento, ese contacto con el sonido. Una cosa muy importante que la menciono siempre en todos los programas. Recuerden que esta no es una sección para músicos profesionales. Nosotros lo que queremos es que los agentes educativos de buen comienzo, las mamás en las casas, los niños y las niñas, empiecen a identificarse con el sonido, empiecen a desmitificar la idea que el sonido solamente es para los músicos y que también podemos trascender un poco el tema del CD exclusivamente para que haga la música y nosotros también la podemos crear. La clase de hoy vamos a profundizar en el tema de composición que venimos jugando con poner es saber jugar al sonido, que es muy importante y divertir si ya lo hemos hecho. Los avances tuyos con la boca han sido espectacular y todo el mundo lo ha notado, así que continuaremos con ese tema. Y quiero un poco que la cámara me acompañe a mostrar los materiales. Lo primero que tenemos son hojas de papel para siempre escribir, para siempre consignar nuestras ideas, recordarlas, tener algo con que escribir, colores, marcadores, lo que ustedes decidan. Si hay algún tipo de instrumento en casa que nos cuente un poco, digamos, o que nos sirva de una referencia, lo pueden hacer. Pero si no tenemos, tenemos la ayuda de la tecnología, que ustedes saben que por acá siempre he compartido una aplicación gratuita que yo tengo, que se llama Pro Guitar Tuner. Sirve para, de alguna forma, encontrar sonidos. Y otra cosa que nosotros también tenemos acá son las botellas, que pueden ser botellas diferentes, Pau, que lo hemos hablado, pero preferiblemente yo sí quisiera seguir recomendando que es clave poder tener las mismas botellas para uno, digamos, tener la misma altura, encontrar los diferentes sonidos que la misma botella da, pero si no lo hay, por favor, no nos limitemos. Podemos coger cualquier botella y encontrar los sonidos. Entonces, arrancamos también. Tenemos que recordar, y le voy a pedir a la cámara que me acompañe acá, que las notas musicales se escriben normalmente, digamos, en dos versiones. Las de las letras solitas, o como se escriben en latino o en español, que son iguales a C, que estamos hablando de DO, D, que estamos hablando de RE, E, que estamos hablando de MI, F, que estamos hablando de FA, G, que estamos hablando de SOL, A, que estamos hablando de LA, y B, que estamos hablando de SI. Es decir, en cualquier parte donde ustedes vean, este cifrado va a representar estas notas escritas y viceversa. Entonces, resulta que en el encuentro anterior del martes, Pau y yo habíamos creado una canción básica y por eso la escribimos, para recordarla. Entonces, yo había tocado SOL, 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 y ella había contestado como respuesta, LA, LA, SI, LA, 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 SI, LA. Vamos a volver a tocar para seguir construyendo y desde ahí creando. Listo. Perfecto. Entonces, boquita, vamos a mirar si esa boquita funciona. Estamos preparados. Vamos a tocar ese SOL de abajo, a ver si nos suena. Vamos a tocarlo juntos. Muy bien. Vamos a tocar entonces después del SOL, sigue LA. 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 Muy bien. Después de la A. SI. SI, o sea, la B. Muy bien. Después de la B. DO. DO. Y después de la DO. RE. RE. Nosotros tenemos acá el resto de las notas, pero nos vamos a quedar con las cinco primeras para jugar. Recordemos que hay grandes compositores que han tomado dos, tres notas y han elaborado pensamientos sobre esas dos y tres notas y han creado música increíble. Entonces, nosotros vamos a empezar desde algo que parece ordinario, pero nosotros lo vamos a volver extraordinario, que los niños son maestros en volver lo ordinario en extraordinario. Profe, hoy me pasó algo muy curioso y es que yo guardé las botellas, el martes, guardé las botellas hasta hoy jueves y resulta que el agua como que se evapora. Entonces, muchas ya no estaban afinadas, no estaban en la nota que era. Total, total. Ese es un fenómeno que es muy importante que lo hayas mencionado. No quiere decir que porque yo encontré una nota en mi botella y la tapo, quiere decir que al día siguiente me va a sonar igual. Yo debo estar rectificando porque, como lo dices, el agua se evapora solita o si la pones de pronto a algún tipo de temperatura. El agua tiene esa propiedad. Entonces, es importante que nosotros estemos revisando en las casas que siempre el agua esté a los niveles y tengamos algún tipo de referencia. Por eso tengo un instrumento, como lo mencioné ahorita, que puede ser una melódica como esta. Entonces, toco la nota, si la tengo. Un sol. Y ahí está. O si no, uso el afinador. Entonces, entramos en juego. Listo. Directo a crear. Entonces, yo toco las dos veces sol, sol, sol y tú contestas la, la, si, la. Listo. Ahí va. Empiezo. Juego. Y a eso pasa en casa. Intentemos. Exacto. Y son dos veces. Entonces, yo vuelvo a hacer sol, 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 que es la pregunta y tú contestas. La, la, si, la. La, la, si, la. Ahí va. Empiezo, otra vez. Pregunto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la pregunta y la respuesta. Ahora vamos a empezar a hacer algo que es súper interesante, que es variar eso que tenemos ahí y vamos a seguir escribiendo. Yo no me puedo quedar en una conversación normal preguntándote, hola, Paola, ¿cómo estás? Y tú diciéndome, bien. Bien, ¿y tú? Y yo otra vez, hola, Paola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, porque ya se vuelve como, ¿qué es lo que sigue? Aquí tenemos la frase inicial. Vamos a tratar de crear otra pregunta y otra respuesta a esa canción. Entonces, me la imagino. Sol, 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 sol. Y sigue. La, la, si, la. La, la, si, la. Y de pronto yo la puedo variar diciendo. Entonces, ¿qué hice? Hice, la, sol, la, la, sol. Te estoy poniendo tema de conversación para que en las casas, a nivel de sonido, nos propongamos conversación. ¿Cómo fue que hice? Para que no se nos olvide, que esa es la idea, entonces hicimos. Y le voy a pedir a la cámara que me acompañe acá. Yo escribo primero al revés y luego la muestro. Entonces, ¿qué fue lo que dije? La, 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 o hice la, sol. La, sol, la, la, y después sol. La, la, sol. Ese es el tema de recordar. La, sol, y vuelvo. La, la, sol. Y como la hice una sola vez, voy a hacer la traducción literal, que es la, sol, la, la, sol. Esa es mi nueva pregunta. No le coloco, y ya voy a mostrar aquí a la cámara, no le coloco una x2 o por dos, porque solamente estoy preguntando una vez. La, sol, la, la, sol. Y ahora te dejo tranquilita, en paz, para que me contestes como te parezca. Esa es la idea en casa. Esa, ¿qué notas eran? Contémosle a la gente. Era sí, la, pero lo hice larguito. Sí, la, sí, la. Entonces, como lo hiciste larguito, te voy a pasar la hoja, que esa es la idea en las casas, y tú vas a escribir a dos tonos, para que entendamos. El primero es el rock, y tú vas a escribir entonces larguito. ¿Larguito? Sí, porque hiciste la primera larga y la segunda larga. ¿Y cómo escribo larguito? Eso es lo que tenemos que adivinar con los niños, porque como todavía no tenemos notación rítmica, lo que vamos a buscar entonces es, exacto. Esto, si quieres lo terminas, y yo se lo voy a mostrar a la cámara. B, y dice una A también larguita. Exacto. Larguita, y volvió una B pequeña. Así escriben los niños música. Entonces, ahora le la traducción abajo con verde. Que es un sí. Que es un la. Ajá. Y que es un sí. Ahora mostrémoslo a tu cámara, para que la cámara se dé cuenta cómo las personas y los niños buscan recordar el sonido. B, la, B. Exacto. Listo. Entonces, yo voy a volver a preguntar mi parte. Correcto. Vamos a colocarla aquí para recordar, y tú vas a contestar tu parte. Entonces, la mía sería la, sol, la, la, sol. Y tú contestas. Exacto. Ahora, ¿qué tal si hacemos toda completa? Yo te pregunto, tú contestas, yo pregunto, tú contestas. A ver qué pasa. Listo. 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 Ahí está la canción. Entonces, lo que tenemos que entender en las casas es algo muy importante. Somos autores. Los niños son autores. Los niños saben pensar. Los niños saben crear. Los niños saben hacer hipótesis, saben cuestionar el mundo. Son profundos. Son increíblemente talentosos. Solo que necesitamos tiempo, no acosarlos, dejarlos pensar, proponerles un juego de, digamos, en este caso, música, y permitir que yo escriba mi parte para recordarla, tú escribes tu parte y nos vamos preguntando y contestando, preguntando y contestando, lo cual quiere decir que si yo pregunto y contesto, pues podemos hacer una obra larguísima. Entonces, ¿qué te parece si nos despedimos hoy volviendo a tocar la canción para que en las casas la recuerden, pero también en la casa no la repliquen, sino que creen su propia canción? ¿Te parece? Listo. Va. A ver si es verdad que estamos componiendo. Háganle, profe. Uno, dos, tres. Se fue. 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 Muy bien. Profe. Juan Calle. Exacto. Entonces, la recordamos, la invitación en las casas, jueguen, escriban, recuerden. Escriban como puedan, recuerden duraciones como puedan. Háganlo como les guste y diviértanse. Mil gracias por la invitación. Así es, profe Juan Calle. Muchas gracias. Yo muy juiciosa voy a tapar mis tarritos. Los voy a guardar para la próxima clase y además también los voy a desinfectar, que es lo que debemos hacer en nuestros hogares. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes los voy a invitar a que veamos un video de Tomás Ceballos que está sembrando y los dejo con unos mensajes institucionales. Bueno, pero ya, ya. ¿Cierto? No, 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 ya. Claro, mi amor, no, no, ya está ahí. Espérate que Tomás leche está ahí. Ah, no, Tomás, sí, no. ¿También yo voy? No, no. No. No, 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 no. Que la haga la de. Bueno, yo mientras tanto. No la presiones, no la presiones, porque tiene que estar así sueltito. Yo la voy a hacer así. Ay, ¿qué huele? Tiene una lombrizita así. A mí me queda una lombriz. Ya, ya, ya está negro. ¿Ya? Claro. Pero grande. esta raíz así suelta y échale tierra con la mano dale pues él nunca había visto el cien pies ni las ni las lombrices mira le cayó tierra a la herida no le puede caer tierra a la herida tomás la herida en la cebolla para acá me la partimos esa es la herida con seguida le echamos agua y la coja con la mano tomar la tierra la herida la harga hasta arriba y este lo voy a poner de recuerdo no es para sembrar para comer así es como se siembran los alimentos esta es la cebolla y así podemos sembrar muchas cosas la zanahoria las papas el tomate el tomate todo pero que el tomate es con semilla el tomate el tomate el tomate el tomate la Ay, hija mía ya tiene, ya la vi ¿Qué veo? No me la pisen, no pisen la pierna Tiene que ser así suelta ¿Pero qué veo? El gozán Otro gozán Estás viendo En Casa Aprendemos Y estamos de regreso con nuestro programa En Casa Aprendemos con buen comienzo Y les cuento que los voy a invitar a ver Cómo Zahir realiza un experimento en su casa Veamos Y les tengo una invitada genial Que sé que les va a encantar Porque yo sé que muchos en la casa Nos identificamos y más los niños Que siempre decimos ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¡Astronauta! Y nos gusta mirar, conocer las estrellas Saber qué pasa con las estrellas, los asteroides Entonces, hoy va a estar con nosotros Ángela Patricia Pérez Henao Ella es la Coordinadora de Astronomía Del Planetario de Medellín Ángela, bienvenida Hola, Paola ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Estamos súper contentos Del Planetario de Medellín Un Parque Explora de estar aquí en este espacio Y compartir con todos en casa Con los niños, con los papás Y eso sí, mirar al cielo Es una invitación que hacemos Así es Y cuando somos niños Yo creo que el cielo Siempre nos genera mucha más curiosidad Que a veces cuando ya crecemos Cuando somos niños Siempre pensamos Ve, ¿qué pasa con las estrellas? Y elaboramos un montón de preguntas A nuestros papás En torno al cielo Sí ¿Por qué la luna sale? ¿Yo por qué la puedo ver desde todas partes? Si voy caminando acá ¿Por qué veo la sombra? ¿Cómo hago para ver esta estrella Que por un momento pasó Luego se desapareció? ¿Cómo hacemos nuestro planeta? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue la luna? Y así recibimos El año pasado recibimos 111 mil niños En Parque Explora Haciéndonos preguntas De esas Pues preguntas sobre la ciencia Y en astronomía Y en el planetario También nos preguntan Sobre la luna Y otras rocas Que se mueven por allá En el espacio Que uno quisiera Como saber más sobre eso Entonces la invitación Es por supuesto A seguir haciéndose Esas preguntas Seguir haciendo Observación del cielo Tengamos un poco de paciencia Fíjate que En el bloque de hoy He visto que también Hemos llamado mucho A la paciencia Pues la astronomía Es una de las ciencias Que más cultiva la paciencia Porque uno quiere salir A hacer observación Por ejemplo de la luna Y adivina qué Llegan las nubes Y entonces pues A través de las nubes No se puede hacer observación Pero hacemos todo el esfuerzo Para que entonces después Digamos la paciencia Nos invite A que la siguiente noche Sigamos ahí Como esperando Y levantar nuestras miradas Hacia el cielo Así es Y la invitación También es para los padres De familia Y para los cuidadores Para que se dejen asombrar Porque muchas veces Dejamos pasar todo esto A la cotidianidad Y como Ay sí Hoy sale la luna Mañana también No Dejémonos asombrar Y invitemos a nuestros niños Para que se asombren Con nosotros Y podamos disfrutar De la belleza Que es la astronomía Y para eso quiero iniciar Con una pregunta básica Que es un asteroide Excelente pregunta Imagínate que son rocas Que se mueven por el espacio Alrededor del sol Se pueden ubicar en cualquier lado Que es lo que vamos a mirar hoy Y que tienen una historia muy especial Por eso he propuesto Que hagamos A través de una experiencia Memorable de aprendizaje Conozcamos la historia De formación De esos objetos Del sistema solar Y que se encuentran En otros sistemas solares Y que por ahí Van rondando Tienen diferentes tamaños Entonces Estamos listos Bueno ya están los niños Preguntándose Una roca Que se sostiene En el cielo Nosotros como roca Conocemos Lo que vemos Cuando vemos Una carretera destapada La roquita que cogemos Así lo podemos Imaginar en el cielo O de que material Está hecho El asteroide Y esas rocas En el cielo Así no la podemos imaginar Haces muy bien Digamos que Incluso Parecen una papa Si uno ve una papa O Creo que los niños Han escuchado historias Por ejemplo Sobre el mundo Del principito Si uno siempre piensa ¿Es real o no? Es un asteroide Que el principito tiene Es un asteroide real Y hay una página En internet Que podemos dejarla En el anexo del video Para que vayan Y busquen Ese asteroide Es el asteroide B612 Es el asteroide Donde habitaba Imaginariamente El principito Y fíjate que Muchas cosas En astronomía Nos puede ayudar La imaginación Pero también Ahora la astronomía Los astrónomos Hacen observaciones Del cielo Que también vamos a jugar A ser astrónomos Como tú decías Que hay muchos niños Que quieren ser astronautas Que quieren ser astrónomos Quieren ser biólogos Quieren dejarse fascinar Por estos temas De la ciencia Eso es La ciencia Bueno Y uno puede vivir En un asteroide No como el principito Pero eso es una Muy buena historia Aunque el asteroide Lo que pasa Es que algo pasa Con los asteroides Como su tamaño Es tan pequeño Digamos relacionado Con el planeta Tierra Ahorita lo vamos a ver Un asteroide Puede ser hasta De más o menos Unos 800 kilómetros Más muy pequeño El planeta Tierra De aquí a acá Si nos metiéramos Por dentro de la Tierra Son 12 mil kilómetros De un lado al otro Ese es de 800 kilómetros Máximo Más pequeños Podrían ser 12 kilómetros 10 kilómetros Por ejemplo El que impactó Hace 65 millones de años Que yo creo que Si los papás Le preguntan A los niños En casa Sobre los dinosaurios Los niños Les cuentan la historia Entonces Sí Que el asteroide Que cayó En la península De Yucatán Ayudó a la extinción De los dinosaurios Porque levantó Muchos escombros Ese era de 10 kilómetros Es más o menos Como desde Nikia Hasta Hasta San Antonio O Más o menos Así De ese tamaño Era ese Ese asteroide Una roca En el espacio Una roca gigante Bueno Podemos encontrar Asteroides Cercanos a la Tierra Sí Entonces Fíjate que Ahí Ahí hay algo especial Y es que Hay ojos Que están atentos A todo lo que se mueve En el cielo Por ejemplo Ustedes esta noche Miren Asómense por la ventana Y miren Hacia qué lado Están observando Están mirando Hacia el oriente O están mirando Hacia el occidente Hacia el oriente Es por donde sale el sol Hacia el occidente Es por donde se oculta Y se ven algunas estrellitas Seguramente los que tienen La ventana Hacia el occidente A eso de las seis y media Siete Ven un punto brillante Ese es Venus Son planetas Son planetas Eso se puede ver Y los estamos Constantemente observando Hay otros que no Los vemos con nuestros ojos A simple vista Hay astrónomos Que están haciendo Esas observaciones Y entonces Esas observaciones Nos dicen Donde puedan estar Estas roquitas Para que Por si acaso Están por aquí cerca No se vayan De pronto A chocar con la tierra Entonces mejor Saber cuáles son Sus trayectorias Ahorita jugamos A ser buscadores De asteroides Eso me parece Yo le iba a decir Que si me invitaba A jugar Que me quiero poner En el papel De buscar Buscar esos elementos Del cielo Esos asteroides Listo ¿Estás lista? Estoy lista Vamos a mostrar Un video Queremos que los niños Miren ese video Se concentren En toda la imagen Y van a ver Un objeto Que se mueve Lo viste Perfecto Seguramente Todos en casa También lo encontraron Esa imagen Es una imagen Que nos mandaron Los astrónomos Que tienen telescopios Mirando hacia el cielo Buscando asteroides Para saber Sus trayectorias Y así Digamos que los astrónomos Como no son tantos Necesitan más ojos Están invitando A toda la ciudadanía En todos los países Para que se animen A buscar asteroides Bueno y si por ejemplo Yo soy un astrónomo Y miré este asteroide Muy cerquita a la Tierra ¿Qué hago? ¿A quién informo? Reportamos esto Al observatorio Que nos mandó Las imágenes Para que podamos Nosotros Esperar un rato A que nos digan Oye sí Encontraste un asteroide Entonces lo bonito Ahí es que te dicen Como tú lo encontraste Tú eres el dueño Del asteroide Puedes ponerle un nombre En Colombia Tenemos cinco asteroides Uno se llama Bogotá Bueno La mayoría de estos Son regalos Que nos han hecho astrónomos Uno se llama Bogotá Uno se llama Medellín Uno se llama Jorge Zuluaga Y otro se llama Jorge Zuluaga Es un compañero mi vaca Ah pero ese es el profesor Jorge Zuluaga De la Universidad de Antioquia También Que es un excelente Divulgador de astronomía Profesor también De astronomía De la Universidad de Antioquia Y José Antonio Bernal El último que te voy a contar Es lo que es la invitación Que tenemos Para todos los niños Para los cuidadores Para los profesores Incluso para los papás en casa Que tal vez Se puedan poner a jugar A buscar asteroides Con los niños Una maestra De Astromae Que es una comunidad De maestros Amigos de Explora Que se reúnen Cada 15 días En el planetario Bueno en Parque Explora Ahora se están reuniendo De manera virtual Porque no nos hemos dejado De conectar Con nuestros maestros Por supuesto Ahorita tenemos Unos retos Que estamos afrontando Y que estamos De los que estamos aprendiendo Pues estos maestros Aprendieron a manejar El software Porque lo que hicimos acá Fue jugar así rápidamente Pero para ser astrónomos Tenemos que aprender Ciertos procedimientos La foto es el final La profe lo hizo Buscamos entre cientos De imágenes Y llegó una imagen Como la que viste ahí Que da mucha emoción Encontramos el asteroide Reportamos al observatorio Y nos dijeron Sí Ese es un descubrimiento Tenemos entonces El quinto asteroide Descubierto en Colombia Bueno que es el primero En realidad Lo descubrió una profesora De la comunidad De maestros de Astromae Ay que alegría Para esta profesora Y digamos también Para los colombianos Que cada vez Se va perfeccionando más Digamos en esta rama De descubrir Y conocer más Sobre el cielo Bueno usted me tenía Otro juego acá Sí Con el que íbamos A hacer todo esto Lo vamos a hacer De todas formas Fíjate que Es que la historia La experiencia De aprendizaje Fíjate que Parque Explora Y Planetario de Medellín Tienen ¿Tú qué color quieres? Yo quiero fucsia Acá podemos imaginarnos Digamos los colores De los que quieras Tu asteroide Para que quede Un poquito más grande Puedes mezclar Vamos a mezclarlos Vamos a hacer Nuestro asteroide En casa también Con plastilina Sí La idea es que Todos se imaginen Lo estamos haciendo Con plastilina Porque pues Me fue más fácil Conseguirlo Cerca de la casa Porque no podemos Alejarnos mucho Pero también Puedes hacer Por ejemplo Si consigues Greda Arcilla Arcilla Eso O si quieres hacer Una masa de plastilina Que se hace con harina Y sal Hay muchos videos En YouTube Para que tú hagas Tú mismo la masa Y también puedas Ponerle los colores Que quieras Listo Entonces fíjate Que esta actividad A través de esta experiencia Demorable de aprendizaje Que esa digamos Es nuestra inspiración Es como para Para aquellos que quieren Ser astronautas Cuando ellos están En el espacio Hay algo que se llama La Eva ¿Te acuerdas De la amiga De Wall-E? No Eva De la película Del robot Ah bueno Para que por si acaso La quieren ver La busquen Eva Es extraveicular activity Es una actividad Extraveicular Es cuando salen Los astronautas De la nave Y están haciendo Sus tareas Exactamente Eva Para Parque Explore Planetario El acompañante Se llama EMA Experiencia memorable De aprendizaje De aprendizaje EMA Ah ok Entonces mira Lo que vamos a hacer Con esto Si retrocediéramos En el tiempo 5 mil millones De años Mucho tiempo atrás Para Conocer Una historia De formación De nuestro planeta Tierra De las rocas Espaciales De nuestro sol Viajaríamos a algo En donde había Polvo Entonces vamos a imaginarnos Que esta plastilina La vamos a convertir En polvo En polvo Pero no tan No tan pequeño Porque imagínate Que ese polvo Vamos a utilizar Una palabra Aquí especial Que se llama Planetesimal Son planetesimales Quiere decir Que es infinitamente Pequeño Ese polvo Planetesimal El primero Que lo pueda decir Planetesimal Planetesimal Excelente Entonces tenemos Planetesimales Y es que estaban ahí Imagínense que ese Planetesimal Es como Cuando en la casa Hay polvo Si De pronto que Uno se va de vacaciones Y queda como polvo Encima de los muebles O en el piso De repente uno llega De su viaje Y ve que el polvo Como que se hizo Más grande ¿Has visto? Si Que se vuelven Bolitas de polvo Así se empezaron A unir Entonces digamos Que ya tenemos Todos estos Planetesimales Que estaban ahí En esa nube De gas y de polvo Hace 5 mil millones De años Los primeros Se empezaron A unir con otros Otros Porque estaban cerca Cuando se hicieron Más grande Empezaron A atraerlos Viste que es lo que Nos mantiene pegados Al piso La gravedad La gravedad Eso quiere decir Que cuando el niño Salta en casa Pues el papá No tiene que enloquecerse Tratando de cogerlo Para que se quede Anclado al piso Por fortuna Eso lo hace La gravedad Es aquí Ya después de que Se unieron estos Y se hicieron Un poco más grandes Ahí si empezó A actuar la gravedad Entonces empezamos Este empezó A unirse con este Y este empezó A unirse con este Y así cada vez que Esta bolita Que se hacía más grande Bueno esto que es Que no tiene una forma Específica Que es amorfo Es deforme Empezó a atraer Más polvo Más planetesimales Se hicieron más grandes Y este polvo Empezó a formarse Que los unía La gravedad Y empezó a unirse Y empezó a unirse Y fíjate que como queda Acá se forma Digamos esta roquita Tenemos dos formas De asteroides Fíjate que Esto se movía Alrededor del sol Y unos se podían Chocar con otros Perder pedazos Dejarle cicatrices A estos asteroides Entonces Le quedaba como Unos pequeñitos Golpes Este sería El asteroide Estos se podían Formar Y se podían Volver a unir Si se podían Unir y formar De pronto algo Más grande Cuando se hace Muy grande Muy grande Que hace la gravedad Hace que Todo lo que Este ahí Tienda hacia el centro Y mira por eso Quedó el planeta Pierra Así lo más De lindo Redondo Aunque estos El planeta Del principito Por ejemplo Quedó un poco Amorfo Este nos quedó Así este asteroide Que se mueve Por el espacio Que se va moviendo Y fíjate que Entonces Lo que ahorita Quería mostrar Es que Si hay objetos Que se acercan Pero Mira que me llamó Una mamá A contarme Que su hijo De cinco años Porque a él le gustaba Todo esto de la astronomía Parece que le contaron Que se iba a acercar Un asteroide a la Tierra Entonces Todo asustado Claro Y cuando uno ve esas imágenes En las noticias O a veces Que las ponen en Twitter Y uno queda Se va acercando ¿Qué va a pasar? Profe Mejor dicho Todo este tema Es muy amplio Y podemos seguir conversando Y sé que los niños Van a quedar con muchas preguntas Desde el hogar Y por eso Les vamos a hacer Una invitación Y un reto También desde el planetario Y como esa sala infantil Que tiene el planetario Específicamente para los niños ¿De qué se trata el reto? Y qué deben de hacer Para que ya finalicemos Ah bueno Pues nuestro patrocinador Familia Desde que nos patrocina La sala infantil Nos permite hacer esta invitación El niño La niña La familia Que quiera mandarnos un video Con su asteroide Y con la historia Y con todo lo que hemos contado aquí Puede ganarse La participación de uno de los expertos De Parque Explora Para que hable contigo Tu familia Y los compañeros Imagínate Entonces compártenos porfa Esos videos Y estaremos en contacto Es decir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos A ti Muchas gracias Por invitarnos Y los niños Si quieren seguir aumentando Sus niveles Para cazar asteroides Pueden escribirnos Un correo Ángela.pérez Arroba Parque Explora Punto O-R-G Y les mandamos algunos Aunque aquí también Se quedan con dos videos Listo Perfecto Nos vamos a unos mensajes Institucionales Y ya regresamos Estás viendo En Casa Aprendemos Y en este momento Los voy a invitar A que aprendamos Cómo se elabora La masa elástica Desde nuestros hogares Para que podamos jugar Con nuestros niños Veamos Vamos a crear Una masa elástica Ideal para entretener A los pequeños en casa Es fácil Divertida Y además sirve Como desestresante ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos Media taza De colbón Voy a utilizar Colbón transparente Para que se vea Bien bonita la Mireya Pero también pueden utilizar Colbón blanco Y lo que pueden hacer Es que le agregan Vinilo O pintura Si le quieren dar un color ¿Listo? Vamos a necesitar También Bicarbonato de sol Media cucharita Tintera Y vamos a utilizar Solución salina O el líquido Que utilizamos Para limpiar Los lentes de contacto Y vamos a necesitar Una cucharada Sobera de esas O un poquito más Vamos a ver Entonces vamos a iniciar El proceso Primero Echamos Todo el colbón Aquí Vamos a echarle La media cucharadita La tintera De bicarbonato de sodio La Mireya Toda la que queramos Y la solución salina O el líquido con el que Limpiamos los lentes de contacto Ay, ay, ay Y después lo vamos a revolver Yo voy a utilizar mis manos Porque además es divertido Puede que necesitemos Más solución salina Si se queda pegado De las manos O del contenedor Entonces no está lista Por ejemplo esta Necesita más líquido Echémosles más Hasta que no se nos pegue En las manos Ni en la coca Ya casi Ya casi está Mire Mire Se está despegando De la coca Por lo menos Lo divertido Es disfrutar De todo el proceso Deje que los niños Jueguen Experimenten Y le agreguemos Más ingredientes Si necesitamos No hay problema Mire, ahí nos quedó Nuestra masa Elástica Que también sirve De desestresante ¿Y cuándo sabemos Que está lista? Cuando no se nos pega Ni en las manos Ni en la coca Ahí sabemos Que la masa Elástica Está lista Esta plastilina Elástica Es súper divertida Y se ve preciosísima Con esa Mireya Si la quieren guardar Para otro día Póngala en un contenedor Hermético Para que no se seque Y recuerden Usar ropa casera Cuando estén Haciendo esta actividad Para que no dañen La ropita buena Nos vemos En otra cápsula Con más actividades caseras Definitivamente No existe Ninguna excusa Para realizar Juegos en casa Para aprender Con nuestros niños Para realizar Experimentos Y por eso En este momento Ya me acompaña Milena Y me acompaña También Andrés Ellos nos van a enseñar A hacer esos experimentos En casa A jugar con la ciencia A conocer A través de ciertos juegos Que pasa Con elementos De la naturaleza Que muchas veces Nos preguntamos Ve y esto Porque se sube Que pasa con un volcán Que pasa con las estrellas Como hablábamos ahorita Entonces Desde este programa Queremos llevarle Ese conocimiento Pero a través también De la diversión Y del juego Andrés Milena Bienvenidos Muchas gracias Por la invitación Estamos muy contentos De estar acá Y poder compartir Pues con los niños Que nos están viendo Con las familias Y traerles algo Novedoso También para que Realicen en las casas Y entonces Muy contento De estar acá Con ustedes Qué rico Milena Feliz Feliz de estar acá Con ustedes Pero sobre todo Con los niños De las niñas Las familias Que desde el hogar Están observando El programa Que pueden compartir Con nosotros Todas estas experiencias Mágicas Que traemos Para cada uno De ellas Bueno Antes de empezar La conversación A mí siempre me gusta Que contemos primero Qué materiales Tenemos acá Y qué vamos a hacer Para que los padres De familia Y los cuidadores Que nos están viendo En los hogares Puedan de pronto En este momento Y comentar Nosotros conversamos Buscar los elementos Para que realicen El experimento Científico Con nosotros Bueno Vamos a ir Bueno A buscar La idea Es reciclar Cosas que tengamos En la casa Yo creo Que todos En la casa Podemos tener Un vasito De vidrio La jarrita Donde hacemos El jugo La vamos a utilizar Hoy para Para el experimento La botella La agüita Anilinas De colores O colorantes De alimentos Que tengamos En la casa Aceitico Un poquito De aceite Y ya Eso sería todo Alguna pastillita Efervescente Que tengamos En la casa En nuestros botiquines Y ya Eso sería todo Como para realizar El experimento Y si queremos También armar Una especie De nicho Súper agradable Que le dé más vida A todo ese experimento Vamos a utilizar Entonces Todos esos carritos Que tenemos En la casa Y vamos a hacer Todos los tubos Para el experimento Y así De esa manera Hacemos un nicho Y pintarlos Para también Pintarlos Sí Pintarlos con vinilo Con lo que tengamos Al alcance Es ponerle el mágico Truco Que tiene cada uno Para realizarlo Y que se vea Súper bonito Y poder participar De esa experiencia Tan mágica Así es No botar nada No botemos nada Todo lo podemos Reutilizar Una botella Que está por ahí tirada La guardamos Y ya después Vemos cómo la utilizamos En algún experimento Bueno Hay un tema Que siempre decimos Y nosotros Ay los científicos Entonces uno piensa Que los científicos Solo son esas personas Así que son Súper concentradas Que están metidas En un laboratorio Realizando experiencias Pero que más científico Que un niño Entonces yo quiero saber Por qué es tan importante Desarrollar ciertas habilidades En nuestros niños y niñas Como esas experiencias científicas Desde tan pequeños Los niños Y las niñas Son exploradores innatos Ellos Todo lo que ven En su entorno Lo ven de manera diferente ¿Cierto? Y todo eso Le gestiona Preguntas Inquietudes Ellos quieren saber El por qué El para qué El cómo De las cosas ¿Cierto? Debemos aprovechar Todo esto Que todas esas inquietudes Que ellos tienen Y invitarlos A potencializar Su pensamiento científico Todos piensan Que los experimentos Solo lo hacen Las personas grandes Las personas Que tengan Un estudio ¿No? Los niños De esa exploración Pueden realizar Muchas, muchas experiencias Y no son cosas Tan salidas de contexto Son cosas Que tenemos en la casa Cosas que tenemos En el centro infantil Entonces Es aprovechar Todo esto Que ellos Quieren investigar Que ellos quieren Aprender Y invitarlos A eso A potencializar Su pensamiento Científico Y además de eso Poder potencializar En ellos La capacidad De asombro Todo este tema Del experimento De lo científico Lo que ayuda En ellos Es precisamente A potencializar Eso que tanto Se ha perdido En los niños Y en las niñas Entonces Por medio de esto Lo podemos ir ejecutando Fortaleciendo en ellos Y ayudarles Que ellos Lo demuestren A nosotros Los seres humanos Pero los adultos Que tienen todas las posibilidades Para llegar a ser Esos científicos Que ninguno de nosotros Nos imaginamos Que pueden llegar a ser Así es Y es desde lo básico Por ejemplo La mamá tiene en la casa Una matica Una plantica El niño siempre va Como a tocar las hojitas Y la mamá No toque No toque las hojitas No Dejémoslo de pronto Tocar esas hojitas Y conocer Y que puedan buscar No sé Si tienen internet Pues que es más fácil Dejar en internet Que tiene esa hojita Como es el proceso Para que la planta Viva Desde lo más básico Hasta de pronto Algo más elaborado Que es lo que vamos a realizar En el día de hoy Eso es algo Yo A lo que te refieres Muchas veces Los niños hacen preguntas Y la respuesta es Sí No 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 Hay que abrir Esas preguntas Que ellos tienen Ayudarles a buscar Esos interrogantes Que ellos tienen A permitirles El fallo error ¿Cierto? Que se equivoquen Que tengo algo En mi casa Malo Yo Me hace acordar Con mi mamá Ella se dañaba Algo en la casa Un radio Algo Y me lo entregaba Para que yo Jugara con él Para que yo Jugara con él Y de esa manera Yo Yo Investigaba Aprendía Para qué serán Estos cables Para qué será esto Y una vez Con un reloj Que estaba supuestamente Malo Empezó a funcionar ¿Cómo lo arreglé? No sé Pero es eso Permitir a los niños Que esas cosas Que tengamos en la casa Exploren Se entretengan Y potencializar De ahí saldrá Un científico Más adelante Que va a ser Algo más Elaborado Más Y poder utilizar También las herramientas Que tenemos al alcance Como son la internet Para poder seguir Fortaleciendo Todo ese tema De investigación En ellos Es que las herramientas No solamente Es para sentarnos Y hacer un mal uso De ellas Es precisamente En esta atención Flexible Que nosotros podemos Identificar Escurriñar Para que nos sirven Realmente Esas herramientas Tecnológicas Entonces desde ahí También podemos Fortalecer Todo ese tema A ese punto Iba Antes de que Ya hagamos el experimento Que estoy ya Ansiosa De saber Qué vamos a realizar Como esos tips Esas herramientas Que les podemos dar A los cuidadores Y padres de familia Para fortalecer Esa creatividad O esas preguntas Que se elaboran Nuestros niños En el hogar Y que rico Poderlas resolver Y que las sigan Fortaleciendo Un gran tip Voy a empezar yo Un gran tip Para las familias Es poder Acompañar Ese proceso De los niños Y las niñas Siempre Hacerles creer O demostrarles a ellos Que ellos son Lo más importante Para cada uno De nosotros Y es que en realidad Los somos Ellos son Lo más importante Para nosotros Y poder Fortalecer Desde todas Estas experiencias Los vínculos afectivos Que los niños Y las niñas Sientan Que ellos Son nuestros 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 héroes Que nosotros Somos nuestros Héroes Que los ayudamos Pero que también Los protegemos Además de eso Pues danos La oportunidad Como padre de familia De compartir De vivir Todas esas experiencias Andrés lo dijo ahora Y es muy importante De lo más pequeño Podemos sacarlo Más macro Pero si le damos La oportunidad A ese niño Y a esa niña De que puedan explorar Listo ¿Qué tal si empezamos A hacer el experimento Ya jugando a la ciencia? Jugando con la ciencia Explorar Descubrir Aprender Un proyecto institucional De la corporación Viendo juntos Entonces Bueno Tenemos acá Tres recipientes De diferentes tamaños Entonces uno para ti Uno para ti Y uno para mí ¿Cierto? Sí Bueno Entonces El agua Vamos a echar agua Agüita A la mitad Del recipiente Empieza tú Por favor Entonces Primero Téngamelo ahí Yo A la mitad Me hice con eso A la mitad Sí Ahí Por favor Enfoquen Que los niños Para que los niños Lo hagan en casa Y mira No solo estamos trabajando La ciencia También estamos trabajando Juegos de role Ellos Nos ven así Ambientados de científicos Y ellos también Quieren ser científicos En las sedes Tenemos Sus Batas Ellos se ponen Sus batas Dicen yo Cuando sea grande Quiero ser científico Profe Qué rico Vamos a hacer experimentos Y entonces También es Trabal Involucrarlos En el papel Que ellos hagan Varias cosas Bueno Seguimos con el aceite Todos en casa Por favor Muy pendiente Que ya vamos a empezar El aceite Este tarrito de aceite ¿Cuánto de aceite? Esta medita Un poco O sea Depende del recipiente Inicialmente Depende del recipiente El recipiente Y cuando estemos Haciendo el experimento Irle escuchando Las preguntas Que ellos tienen ¿Cierto? Todo lo que ellos Van preguntando Profe Eso porque Porque salen Esas bolas Porque se separan Entonces Ir explicando en casa Es que el aceite No se revuelve Con el agua O sea Y ir escribiendo Todas Todas Esas Esas preguntas Y mandárnoslas Al centro infantil Por eso En esta nueva Movilidad De Atención flexible También estamos Allá apoyando Al centro Como centro infantil A las familias Esto es Colorcito Podemos trabajar También con los niños Y las niñas Los tamaños Las texturas Los colores Gustos Todo lo que Podamos potenciar Gotas Apretamos duro Gotas Echémosle Siempre involucrándolo ¿Cierto? Lo que deseemos ¿Cuál es su color preferido? Las goticas Y Le echamos ¿O hay que echarle mucho? No, así Así está bien Así está bien Si no, como esta es más grande Y ya por último La pastilla Efervescente Acá es donde está la magia Acá es donde está la magia Acordamos Ahí está Listo Lo creemos Y la pastilla Una Sí, una Pendientes Por favor Una Dos Y Tres Y ahí recreamos Una lámpara de lava ¿Y acá qué? Recreamos Una lámpara de lava Entonces La efervescencia Hace que el color Pase entre el aceite Y el agua Y se convierte En lámpara de lava Si quiere que el color Sea un poquito más fuerte Le agregamos un poquito Más de color Ahí trajamos los colores Trajamos la experiencia De la ciencia Podemos que ellos Hagan sus hipótesis Crear sus propios problemas Entonces Y ya Entonces terminamos Ya vamos a botar El líquido O los vasos No Nos quedan sirviendo Para botella de calma Entonces ya después La botellita de la calma Que alguna vez Allá vamos Para que los niños Abársame sus emociones Que se relajen Entonces mira Nosotros acá también Les explicamos una vez Cómo hacer botellita de la calma Entonces ahí les queda No es sino agregarle Un poquito de Mireya Colores O esos muñequitos Que a veces uno pequeñitos Que puede meterle A los tarritos Ahí está Para que los niños Seguilo fortaleciendo Porque ahí Voy a hacer una recomendación Muy importante Y es Esto no se puede Botar digamos Por la canilla normal Porque es aceite Recuerden que Debemos cuidar el medio ambiente Entonces eso Tiene una disposición Diferente Entonces hay que dejar En esa botellita Si en algún momento La van a deshacer Entonces sacarlo En la recolección De residuos especiales Pero también Nos puede servir La botellita La lámpara de lava Para poder nutrir Ese nicho Que tenemos en la casa Con esas experiencias Mágicas que están realizando Los niños En esa atención Flexible Así es Bueno Milena Andrés Muchas gracias Muchas gracias Nosotros nos quedamos Acá Con nuestra lámpara De colores Que después puede ser Botellita mágica En fin Bueno Muchas gracias Por acompañarnos Y a ustedes Muchas gracias Por estar conectados Con nuestro programa En Casa Aprendemos Con buen comienzo De la Secretaría de Educación De Medellín Un abrazo gigante Y continúen Con la programación Del canal Telemedellín Nosotros acá Nos vamos a quedar Recogiendo Todo el desorden Todo el desorden De la Secretaría de Educación Adiós